Bien, muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a la organización por haberme invitado, aunque después de lo que ha dicho Huicho y después del título de la conferencia tengo claro que ha sido una posición egoísta el haberme invitado. Miren, yo soy docente, yo soy universitario, yo soy profesor de la universidad y sacar un blog desde la universidad es ser un suicida, así de claro. Un suicida, ¿por qué? Un suicida desde el punto de vista personal porque, por mucho que nos cuente de notar unas milongas, en la comunidad universitaria no está bien visto o no está todo lo bien visto que debería estar la divulgación científica y escuchas cosas alrededor que a mí no me gustan. Normalmente la gente dice, no, a mí me da igual lo que diga la gente, a mí no me da igual lo que diga la gente, pero un blog no está bien visto dentro de la propia comunidad universitaria. Y también es un suicida desde el punto de vista curricular porque, como casi todo el mundo sabe y aunque algunos estamos trabajando por ello, la divulgación científica no te aporta nada curricularmente en el currículo universitario. Por eso, sacar un blog es algo un poquito complicado. ¿Por qué entonces decidí sacar escientia y sacar el blog? Por algunas cosas que quedan muy bien decirlas y otras que son la realidad. Queda bien decir, y es verdad, que a la gente realmente si le cuentas bien una historia con un lenguaje asequible, incluso ameno, la gente es propicia a escuchar o leer de ciencia. Porque realmente el 100% actualmente, y le digo que afortunadamente el grupo de investigación al que pertenezco económicamente no estamos mal, pero el 100% de la financiación que tenemos es financiación pública. Por lo cual debemos, nos debemos a todos ustedes a la hora de contarles lo que hacemos. Porque la ya no tan nueva ley de la ciencia, en su absurdo y ridículo, artículo 38, obliga a la divulgación científica. Digo absurdo y ridículo porque está muy bien escrito, pero luego no se dota de herramientas para poder hacerla. Queda como un brindis al sol. También se decide abrir un blog de divulgación científica porque es un poquito curioso que nosotros, digo nosotros, los científicos, digamos que no tenemos tiempo para contarles las cosas que hacemos a la sociedad, porque estamos muy ocupados. Pero luego, cuando llega la época de los recortes, sí que vayamos a la sociedad para que apoye nuestra demanda. Entonces, decirle a la sociedad, oye, por favor, ayúdame para pedirle a los políticos que nos financien. Pero, sin embargo, antes no he tenido tiempo para contarte en lo que hago, queda un poco regular. Todo eso está muy bien y todo eso es cierto. Pero los que hemos decidido ser suicidas, en este caso, tenemos algo más. Y es que nos pica la curiosidad. Nos engancha el sacar un blog de divulgación científica porque es algo que dices tú, a ver, ¿esto qué es? Luego nos justificamos con todas las otras cosas que son verdad, pero el verdadero motivo es que das el paso por otra cosa y vamos a decir las cositas claras. Ahora bien, que es a lo que voy. ¿Se resiente la labor investigadora, y esto respondo a algunas de las preguntas que se han hecho antes a otros ponentes, ¿se resiente la labor investigadora de la labor divulgativa? Pues si tú lo que quieres ser, y estoy hablando de mi caso, si tú lo que quieres ser es llevar el mismo ritmo que llevabas antes de investigación y de docencia y ahora sacar un blog llevando el mismo ritmo de trabajo, evidentemente se resiente. Y quien diga otra cosa es mentira. Claro que se resiente. El tiempo que le dedicas a la divulgación, porque yo considero la divulgación parte de mi labor profesional, pues ahora ya no se lo dedicaba a la investigación. Puedes hacer la otra, lo que yo hice, subir muchísimo el ritmo de trabajo, dedicar muchísimas más horas, de forma que mantengas tu control de investigación y mantengas tu control de la divulgación científica, pero eso te lleva, evidentemente, a quitarle horas a muchísimas cosas. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Puede beneficiarse, y se ha dicho aquí esta mañana, puede beneficiarse un científico de su labor divulgadora? ¿Puede retroalimentarse su investigación de la divulgación? Y de eso poco se habla y por eso he preparado esta ponencia. Miren, yo, cuando estamos hablando de una época, y es verdad, donde hay que hacer trabajo multidisciplinar, saber de muchas cosas, yo solamente sé de una cosa. ¿Qué es eso que hay ahí? Ese anillo. Eso es un anillo de glucosa. Anillo formado por varias unidades de glucosa. Llevo desde el año 97 trabajando en eso. Eso se llama, aunque da igual, pero se llama ciclo de estrida. Son moléculas de glucosa que tienen la capacidad, y en la curiosidad son como un donus, forman un donus, que tiene la capacidad de introducir moléculas en su interior. Moleculas con distintas, normalmente hidrofóbicas, con distintas aplicaciones. Y ocurre que una de las cosas que un científico puede aprovecharse de tener un blog es dar a conocer tu labor investigadora y a ver qué pasa. Aparte de todo lo que les he dicho antes, dar a conocer realmente a la sociedad en qué trabajas tú. ¿Qué es lo que ocurre? Pues esos productos la gran mayoría los conocen ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el eslogan más conocido de los desodorantes en España? ¿Cuál es el eslogan más conocido de rexona? Que rexona no te abandona. Y rexona, ¿por qué no te abandona? Es un tema sentimental ahí, unos lazos de unión que se han creado. ¿Por qué no te abandona? Pues igual que le pasa a los malos chicles y le pasa a los malos perfumes, ustedes saben que el aroma es muy intenso al principio, pero rápidamente se va, ¿de acuerdo? Rexona, siseido, etcétera, lo que han hecho es meter dentro de ese anillo, que les he enseñado antes, meter dentro de ese anillo un principio activo para que se vaya liberando poquito a poco al medio y por eso rexona, no te abandona, el perfume duran durante más tiempo o el sabor del chicleta. Luego está el apartado B. El apartado B son otros productos basados también en calzulación molecular cuya efectividad yo no la sé, ¿vale? Pero sería curioso saber si es cierto o no. Por ejemplo, aquí tienen los famosos leggings de Nivea, ¿vale? Los leggings de Nivea no son otra cosa que esas microcápsulas, las mismas que los perfumes, las mismas que tal, que las ponen dentro del legging. Tú vas andando y entonces con el roce se rompe la microcápsula y de la microcápsula sale, evidentemente si hablamos de Nivea, siempre tiene que ser coenzima Q10, porque van las dos siempre juntas. Y entonces, y se supone ya que tiene un efecto sobre la celulitis, sobre el adelgazamiento y otras cosas de las que hoy no toca hablar. O en Murcia, que lo hemos hecho exactamente lo mismo, porque allí todos lo llevamos al extremo, hemos hecho lo mismo con un sujetador. Un sujetador que dice que tiene las microcápsulas, que eso funciona y que con el roce se rompe la microcápsula y salen una serie de compuestos al exterior. Ahora ya, que los pechos sean más firmes, más suaves, más tersos, por eso que dice que lo hagan, eso es otra cosa. O que la publicidad diga que es por la noche cuando tiene mayor efecto. Ya tienes que pelearte con la sábana y con el sujetador toda la noche para que se rompan las microcápsulas. Pero bueno, a esto nos dedicamos y esto la gente tiene que saberlo. Bien, pero ¿cómo podemos darnos los científicos a conocer lo que hacemos nuestro trabajo? Se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer a través de las unidades de cultura científica. Miren, voy a decir así una cosita casi sin importancia. Las unidades de cultura científica son la gran mentira de la universidad del siglo XXI española. ¿Por qué? Porque hacen una labor estupenda, porque tienen unos profesionales estupendos, pero no nos engañemos. Salvo contadísimas excepciones, las universidades no dotan a las unidades de cultura científica de personal y de infraestructura para que puedan realizar su labor. Está creada la unidad de cultura científica. Nosotros tenemos unidades de cultura científica, quiero decir, todas las universidades, pero mientras el de arriba no crea de verdad y tenga interiorizada la comunicación y la divulgación científica, serán testimoniales. Y mientras no se estén dotando, pasará lo que está pasando ahora, que puedes decir, y que tu universidad tiene una unidad de cultura científica, pero su labor que pueden hacer es muy justa, no porque no sepan, sino porque hay poca gente y poco material. Y eso es la realidad de las UCC españolas. También se puede hacer a través de las OTRI, pero la OTRI no está para poder abarcar toda la divulgación, la ciencia, darla a conocer, que se hace dentro de una universidad, o se puede contar la ciencia a través de los famosos papers. Esas son las formas que existen, o casi todas. Hasta que un día decidí, pues, contar a mi manera el trabajo que hacemos en nuestro grupo de investigación, para dar a conocer en qué trabajamos. Y con un objetivo que tenía, más allá del acto de que la sociedad se enterase de lo que hacemos y comunicar la ciencia, con otro objetivo que ahora verán que, al final, ha dado su fruto. Miren, hace falta una herramienta. Una herramienta porque, como se comprenderán, si yo salgo ahí a la calle a hablar de ciclo de estrina, me dicen que este tío está atarado. ¿Vale? Hace falta una herramienta que pueda servir. Y entonces, yo utilicé una de mis pasiones. Mis pasiones son la divulgación, la investigación, la docencia, la barça, pero eso fuera, y los pasteles de carne, y esa. ¿Vale? Esa. ¿Qué ocurre? Pues, si se dan cuenta ustedes, son exactamente iguales. ¿Vale? El anillo, el anillo único, con el anillo de la ciclo de estrina. Bien. ¿Y eso qué ocurre? Pues que decidí dar un paso adelante. Dar un paso adelante era crear una serie dentro del blog, crear una serie dentro del blog, donde se publicaran todos los artículos científicos que publicaba nuestro grupo de investigación. ¿Cómo? En vez de hacerlo de la forma tradicional, lo que hago es, cada vez que aparece un artículo científico nuestro, encapsulo a uno de los personajes del Señor de los Anillos. No lo estoy mirando porque digo, si ustedes no están pensando ahora mismo, este hombre está mal, es que los que están mal son ustedes. ¿Vale? Y entonces, se van publicando en la serie. ¿Y en la serie qué ocurre? Pues tienen posts como esos. Posts que tienen títulos como la leche de gándal y la inmovilización química del colesterol, la misteriosa cromatografía que atrapó a Golun, Frodo y Sam en las tierras de Mordor, una de mis favoritas, que era la noche en la que Aragón sedujo a Argoen con flores antiinflamatorias, esas son la serie de dos. Y todos son artículos que publicamos nosotros en el grupo de investigación. Bien, les voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos a veces con corteza de árbol. En la corteza de los árboles hay un agente antimicrobiano. Conseguimos el agente antimicrobiano y lo encasulamos. Una vez que lo tienes encasulado, lo metemos en esas tarrinas de ensaladas que nos venden de cuarta gama, que duran unos días, y al meterlo dentro, el antimicrobiano, dentro del anillo que les he dicho, el antimicrobiano va saliendo poco a poco y en vez de durar cuatro días, dura seis días. Y con eso, económicamente, va quedando. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque rápidamente la mente sucia empieza a pensar, árboles, árboles, pinos, nada, pues aquí los tienen. Y sale el post. Y sale el post, el bosque de Farngor y la termodinámica de la encasulación. Donde están, son posts, como dice Ana Rivera en su blog, que hace, las tallas de los blogs son talla, y aquí ya me lo han dicho, L o XL. Es decir, no son posts, son posts que bastante profundos en algún caso. Pero aparecen todas, todas las gráficas y todas las tablas del artículo original en el cual se había publicado, pero donde aparece, pues evidentemente, Bárbol, la lucha en Mordor, etc. ¿Y qué se consigue con eso? ¿Qué se consigue con hacer eso? Escribiendo estos posts y ya paseando el anillo por toda España, como mucha gente de aquí conoce, se consiguen varias cosas. La primera de ellas era, pues, un artículo científico lo lee un grupo reducido de especialistas de tu área. Al convertirlo en un post de este tipo, lo leen 20, 30.000, 40.000 personas, la misma mañana o el mismo día que lo publicas. Y se enteran de la historia. Ojo, no nos equivoquemos. La divulgación no es una alternativa al paper. ¿De acuerdo? El paper es lo primero y luego viene divulgada el tema. Pero, por otra parte, consigues otra cosa. Hay gente que me lo ha criticado porque dice, José, ¿y no sería más fácil? ¿No sería más fácil el contar esto sin meter los personajes de los señores de los anillos? ¿Sería más fácil leerlos? Sí, claro que sería más fácil. Yo lo sé, si no soy tonto. Pero con eso creas marca. Creas marca. Y, por otro lado, ocurre una cosa. Que si yo lo cuento sin estos personajes, no atraes a los 20.000 o 40.000 personas. Y, ojo, y que luego se quede un grupo de reducido, aunque no se queden todos, es importante. Porque ya se van enganchando. Pero, pero, puede ocurrir, puede ocurrir otra cosa. Lo que puede ocurrir es que te llamen de escépticos en el pub en Compostela. ¿Vale? Y entonces vayas allí y te llamen el organizador, Manuel Collado, y te digan, oye, José, porque ya mi relación, hoy no toca hablar de eso, pero mi relación con las empresas es un poco especial, ¿vale? Como han dicho antes por ahí. Y entonces te dicen, oye, aquí en Santiago de Compostela te está esperando el responsable de una empresa. Digo, ¿tú te has metido con una empresa, una empresa lechera, de allí muy fuerte? Digo, yo creo que no, pero ya son muchos años dando palos y no lo sé. Claro, se te pone, no lo descarto, se te pone esa cara diciendo que he hecho yo en el avión buscando, pero no podía ver y sabía que el tipo me estaba esperando en el aeropuerto. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que era uno de los responsables de una de las principales empresas de lácteas de Galicia. Y lo que me estaba esperando era porque él, buceando en la red, se había encontrado un post, uno de los post del Señor de los Anillos, de esa serie. Post al cual no hubiera podido saber de él sin la historia que yo les he contado hasta ahora. ¿Y qué es lo que ocurre? Que él vio que en lo que había detrás de Aragón, de los elfos, de los orcos, etcétera, estaba la solución científica a uno de los problemas que tenían ellos en su empresa para el desarrollo de nuevos productos. ¿Qué pasó? Pues que propuso esto, propuso que formara parte de un grupo formado por muchísimas empresas gallegas y por distintos centros de investigación, donde nuestro papel era encapsular, era lo mismo que había contado en un post del Señor de los Anillos, y era encapsular una molécula bioactiva para introducirla dentro de algunos productos lácteos y meter también la molécula en otros para sacar algún producto que no sea deseable. Eso era lo que él quería. Él no venía a machacarme por alguna cosa que hubiese dicho, sino que venía a proponer eso. Él se había enterado de la solución al problema que tenían en su empresa gracias a la serie del Señor de los Anillos, porque si no, jamás hubiera llegado. ¿Y qué ocurrió? Que nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar todas las empresas juntas, todos los centros de investigación juntos, y creamos un proyecto. Un proyecto de investigación que mandamos al ministerio para decir, oye, pues a ver lo que pasa aquí. Y entonces, aquí lo tienen, lo mandamos al Ministerio de Economía y Competitividad para la convocatoria de CEDETI para el desarrollo tecnológico industrial. Aunque ahí vean ustedes la fecha de 2015, pero esa es la fecha de cuando salió la convocatoria. Hace dos meses tuvimos la contestación del ministerio. La contestación del ministerio era que concedía el proyecto con una financiación de, para 2015, 160.000 euros, 16,366.000, y la subvención del año 2017, 332.000 euros. Es decir, nos han dado 850 y pico mil euros, en Murcia eso es millón de euros y tal, para que vamos a volvernos locos, para, 856.000 euros, para desarrollar un proyecto de investigación del cual no hubiera podido participar mi universidad si no hubiera salido, si aquella gente no se hubiera enterado de lo que nosotros hacíamos, y ellos no se iban a enterar ni por la Unidad de Cultura Científica, ni leyendo los papers, sino que se enteraron por el famoso señor de los anillos. ¿Y qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que en la parte que nos toca a nosotros, de dinero, poca, pero la parte que nos toca dinero, lo que hemos hecho es, o lo que he decidido, yo, sí, lo que he decidido es, salvo algunos costes que son obligados, pues destinar todo el dinero que nos llegue a nosotros a contratar a un joven investigador, para que haga ese trabajo. Y entonces se le está, va a salir la convocatoria ya, de un contrato de investigación para una persona que, no sé quién será, pero que está realizando el máster de Biología Molecular y Biotecnología en la universidad, para que mientras se está haciendo la investigación, aparte del trabajo fin de máster, tenga una financiación para las 10 o 12 horas que pasa allí al día. Aparte, ¿qué se logra también? Se logra unir, cosa que no, por mucho que nos cuenten, todavía no se ha logrado, empresas e centros públicos de investigación. En el año 93, cuando me dieron a mí la primera beca de investigación, hablaba de la importancia de unir las universidades con las empresas privadas. Pasados 20 años, se sigue diciendo lo mismo, por lo cual, algo estamos haciendo mal en ese camino. Y, por otro lado, se rompe, se rompe esa separación absurda que existe entre investigación básica e investigación aplicada, que es cosa que yo nunca he entendido, porque realmente lo que hay es buena o mala investigación. ¿De acuerdo? Entonces, al final, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra investigación aplicada básica y las empresas que forman parte del complejo harán la aplicación industrial. Un millón de euros tenemos para todo eso y todo procedente de una fricada y de una herramienta por la cual comunicar la ciencia. Es el caso más excepcional que he visto, aunque les voy a contar otro, de cómo el investigador se puede retroalimentar de su propia divulgación. No solamente divulgar, sino sacar algo adelante, entre otras cosas, un contrato para un chaval. Claro, en esta serie de productos lácteos ocupa un papel fundamental el colesterol. ¿De acuerdo? Pero el colesterol viene asociado a mi vida por muchas cosas. ¿Vale? Y una de las cosas es por ese pajarito que tienen ahí. Es Twitter. ¿Puede un investigador beneficiarse de una red como Twitter para su propia investigación? No estoy hablando de, como le he dicho antes, de divulgar ciencia utilizando Twitter, sino utilizar Twitter para tu propia investigación. Sí, sí que puede. Fíjense, no voy a entrar mucho en el tema, pero en la tesis doctoral que hice en el año 97, y hace muchísimo de aquello, se desarrollaban nuevos productos. Se desarrollaban nuevos productos basados en la extracción de lípidos y basados en la extracción de colesterol. ¿De acuerdo? Trabajábamos con una empresa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió en esa tesis doctoral es que se hizo toda la investigación básica necesaria para el desarrollo de un producto bajo en colesterol. Ahora bien, se trabajó también con una empresa, pero jamás apareció el producto bajo en colesterol ni los productos bajos en grasa. ¿Jamás apareció por qué? Pues porque toda la investigación básica que fue criticada estaba muy bien, todos los artículos científicos se publicaron, pero no se podía dar el paso por circunstancias empresariales. Cosa que a mí me defraude a mí mismo un poco, aunque me quitaron la idea rápidamente de esa tristeza, hasta que vi este tuit. Este tuit, aquí está en las redes para verlo, porque si se dan cuenta, ahí no aparece mi cuenta por ningún sitio. Y en ese tuit una persona hablaba, ¿por qué me llamó la atención? Porque una persona hablaba de la molécula de la que le estoy hablando. La misma por la que nos ando al millón de euros, la misma que salía en los puestos de los señores de los anillos, la misma que utilizo como herramienta para difundir nuestra propia investigación. A raíz de ese tuit, en el cual se relacionaba una niña con una enfermedad rara que tiene, se hablaba antes de las enfermedades raras, y en la cual se estaba utilizando el mismo método para tratarla que el que utilizábamos en los huevos bajos en colesterol en el año 97. No vamos a entrar en eso, porque hoy no forma parte de la charla, pero me enteré de esa historia y lo primero que hice fue contarla. En ese caso la conté en Naukas, conté el post y luego en mi blog. Después de contar esa historia de cómo la niña estaba mejorando su calidad de vida gracias un poco a lo que se había hecho en el año 97 y a otros muchos trabajos, decidí contarla en un evento, en una charla que se dio en Bilbao, organizada por Naukas, por la Unidad de Cultura Científica, y ahí la conté. Y hasta ahí es lo que sabe mucha gente, pero nadie sabe lo que viene detrás, que fue que a través, a raíz de esa conferencia, pues me impactó personal y profesionalmente la historia y decidí abrir una línea de investigación en enfermedades raras dentro del departamento nuestro. No estoy hablando, fíjense cómo es, al revés de lo normal. Lo normal es investigar en algo y contarlo. Aquí fue al revés. Al contarlo me impliqué tanto que se abrió la línea de investigación en el departamento, en la universidad y se creó una línea dentro del máster. Y hace un año, hace un año, se leyó un trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster sobre enfermedades raras solamente, solamente consistía en medir muestras de orina de esta niña durante todo un año. Las muestras de orina eran bastante complicadas de extraer por la situación en la que se encuentra. ¿Y qué obtuvimos? Pues fíjense, lo que voy a hacer ahora es otro suicidio. Voy a hacer un suicidio científico. ¿Suicidio científico por qué? Porque yo no sabía que había streaming, yo saludo a mi jefe, estará aquí viéndome, pero siempre se ha dicho, él es seguidor del evento, siempre se ha dicho que lo que jamás debe hacer un científico es contar en un evento los resultados de su investigación antes de haber sido publicado. ¿De acuerdo? Esto es un suicidio. Y ahora les diré por qué. ¿Qué se ha conseguido con eso que salió del tuit? De un tuit. Se ha conseguido, sí, a nivel profesional, está a punto de firmarse un convenio con la clínica de la zarzuela aquí en Madrid, que es donde están tratando a la niña, bien, pero también se ha conseguido lo siguiente. Esa fue la chica que defendió el trabajo fin de máster, ahí tienen el trabajo fin de máster. El trabajo fin de máster aún no ha dado lugar a ningún artículo científico, por lo cual si alguien quiere coger la idea, aquí está, ¿vale? Aquí aún no ha dado lugar a ningún trabajo científico, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la niña, la niña, esto no lo he contado nunca, sí, la niña tiene que venir cada 15 días aquí, a Madrid, a que le pinchen en la cabeza, le pinchan en la cabeza el anillo. ¿Para qué? Para extraerle el colesterol que tiene en la cabeza. ¿Y por qué viene cada 15 días? Pues viene cada 15 días porque se supone que la posible toxicidad de la molécula obliga hasta que tú no estés seguro que no quedan residuos de la molécula en el organismo, no puedes volver a pincharle, ¿vale? Nosotros hemos medido durante un año orina, orina para saber el tiempo que reside la molécula dentro del organismo. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Lo que nos hemos encontrado es eso, aparte de muchas otras gráficas, pero esta gráfica es la que resume todo el trabajo por si alguien quiere aprovecharse, ya le diré por qué la estoy soltando aquí. Lo que está diciendo es que esa es la gráfica de la farmacocinética. Está diciendo que a partir de las 80 horas no existen restos de ciclo de estrina dentro del organismo de la niña. Y eso, ¿qué implica? Lo que implica es que no hace falta esperar 15 días para introducirle la molécula. ¿Eso es bueno? Sí. Porque, como se podrán imaginar, durante todo el tiempo se viene acumulando el colesterol en la cabeza. Cuando a la niña le pinchan el anillo, dentro de su gravedad se espabila. ¿Por qué? Porque le está quitando la basura que hay ahí. Nosotros llegamos y lo único que hacemos es barrer cuando le metemos la molécula. En ese momento que barremos, ella se despierta más. A los 15 días está mucho más apagada hasta que llegamos. ¿Qué consecuencias tiene? Que si tú en vez de 15 días le pinchas a los 4 días o a los 5 días, su calidad de vida dentro de su gravedad va a mejorar muchísimo. Todo eso a raíz de la presencia de los científicos en redes. Todo eso gracias a un tuit. ¿Y por qué lo estoy contando cuando se supone que no debo contarlo? Pues porque esta información que estoy dando, por si alguien, y en el fondo prefiero que haya streaming, si alguien la puede utilizar y aunque no se haya publicado todavía por todos los procesos que tarda en publicarse, puede ayudar a alguien. A los niños se les está tardando 15 días en pincharle. Por eso. Pues ya se sabe, con la advertencia de que no ha sido todavía evaluado por pares, ya se sabe que en 4 días no existe la molécula. Bien. Les he contado y acabo dos casos. Dos casos en los cuales la investigación de un científico puede favorecerse por su presencia en las redes, por la comunicación científica y por la divulgación. En uno de ellos, a través del blog, y utilizando una herramienta, que esa es la clave, utilizando una herramienta que dé lugar a que la gente conozca tu investigación, se han conseguido un millón de euros. Y se ha conseguido el desafío de nuevo de volver a relacionar la universidad y la empresa y se ha conseguido un contrato de investigación para un nuevo y un joven investigador. Y el segundo caso ha sido cómo, gracias a la presencia de los científicos en Twitter, es posible no solamente que se abra una línea de investigación, como se ha abierto nueva, sino que se lea un trabajo fin de máster, se publique, esperemos que próximamente, un artículo de investigación y, sobre todo, se ayude a mejorar la calidad de vida de una persona. Por eso, me gustaría dedicarle la charla de hoy a todas aquellas personas en la comunidad universitaria que continuamente creen que es absurdo la presencia de un científico en las redes. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Y si alguien tiene una preguntita, pero tiene que ser muy, muy rápido. Muy rápido también. José, ¿por qué después de diez años probablemente de divulgación en redes, todo tipo de redes, no seguimos haciendo esta pregunta? ¿Qué falla? ¿Por qué después de diez años qué? No seguimos haciendo esta pregunta. ¿Por qué se sigue haciendo esa pregunta? ¿Por qué razón? Va, te la digo, te la digo claramente. Ya que se está retransmitiendo, se entera más gente. Se siguen haciendo esa pregunta porque vivimos en un país donde nos gusta que seamos todos iguales, pero por abajo, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que no estoy convencido que a muchísimas personas de la comunidad universitaria creen en la divulgación científica y creen de verdad en la comunicación científica. Pero, ¿qué ocurre? Que si le presto atención, la alabo, la fomento, yo es que no tengo ganas de hacerlo. Entonces, es mejor restarle la importancia que tiene y que a mí no se me pueda exigir. Y yo soy de los que... Yo nunca he dicho que todos los investigadores deban divulgar. Creo que eso es un error. Pero aquellos que quieran divulgar, lo que hay que hacer es no ponerle trabas como se le pone. Dicho de otra forma, para que no se me dé al culo. ¿Vale? Bueno, ¿una más rapidita? Que nos lo ha dejado todo clarísimo, la verdad. Bueno, yo creo que se merece un aplauso. Gracias, José. Es tan claro que nos deja sin preguntas. Bueno. Gracias. 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 Gracias.